Seguimos el repaso a los discos superventas de los años 70 en España. Simon y Garfunkel, para la época, arrasaron con este clásico del folclore andino. Nunca la cantaron en nuestros platós, aunque tenemos otra versión que corta, más bien a serrucha, el hipo. Pero escuchen hoy cómo la interpreta al serrucho Raúl Ibarra. Y de Perú a Nicaragua. Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina se hicieron inmensamente famosos con una canción anónima de la tradición oral de su país. Un saco de piropos hecho letra. Y de su colaboración con la cantante cubana Elsa Baeza en la misa campesina, salió otro número uno en ventas. ¡Vamos a la hora! ¡Sí! Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento de la paz y del amor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? José Feliciano, puertorriqueño, tenía muchos factores en contra, como nacer ciego en una familia humilde de 11 hermanos. En la noche mi guitarra dulcemente sonará. Supo superar todos los obstáculos y lo petó. ¿Qué será? ¡Ah, ya! ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida, ¿qué será? ¿Qué será? Nothing more than feeling One hit wonder, músico de un solo éxito. Ese fue el caso del brasileño de ascendencia italiana, Morris Albert. Roberto Carlos es lo contrario al bueno de Morris Es uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en el mundo Un viaje en un taxi compartido unió a los fundadores de Manhattan Transfer Llegaron a lo más alto con un mambo cantado presuntamente en español Cherry Lane, para los amigos Sofía y Jano, era una jamaicana que solo tuvo una canción de éxito La letra dice que se busque al gato que se comía al periquito y mató a la abuela de miedo Muy loco todo En este tema Polanka, canadiense de origen sirio, fue dos semanas número uno en España Yo soy música, desde aquí hasta allá De Holanda importamos a un músico y productor estupendo, Siegfried André Den Boer, más conocido como Tony Ronald Tony Ronald es un músico de cabeza a los pies y hay bastante distancia desde su cabeza hasta sus pies Porque es un hombre francamente alto Y más exotismo, griego aunque nacido en Egipto, Demis Rusos lideró a las ventas cuatro semanas con esta canción Grande Demis, famoso por sus amplias túnicas y por viajar en un avión secuestrado por los chiítas Y puestos a hacer mezclas, Janet es insuperable, londinense criada en Estados Unidos, madre canaria y padre belga Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz